3 bueno tiramos tiramos porque estás así ahora mismo bueno acá era un vídeo pero se me ha borrado por tengo el móvil lleno que quieres que te diga y yo no puedo hacer nada y se me ha borrado el vídeo y estaba guapo estaba bien el vídeo porque había había ganado dos partidos y bueno estaba estaba volando me mismo pero bueno aquí estoy y me atrasó los dos partidos cada capítulo estos partidos que jugamos vamos a jugar contra el manchester city papá el móvil se me llena mucho chicos se me siempre ha sido un líder un hombre, un teatro vamos marido con lo que no me confío antiga sea bueno dribbling li 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 golazo golazo no tengo arriba que golazo le mete el chaval Vale, seguimos, de laquito este, de laquito ven el de Bruni, de Bruni ven, no, que no, que no estirado, chaval, golazo, otro gol de Marriott, vamos que los vamos, 60 minutos, eh, donde vas, chaval, donde vas, eh, eh, tío, tío, que, 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 que haces, ven, ven, adiós, a tu casa a jugar al fútbol con tu mamita, yupi, vale, golazo, sí, ah, 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 cuánto golis llevaremos aquí en el fifa con Marriott, me encanta, señor, ¡Qué golazo, papá! Tres golecitos para el papi Bueno, cuatro No sé cuánto llevan Ahí pasamos Dribbling ¡Qué golazo! ¡Nos! 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 ¡Me han cambiado a Mario! ¡Que lo he visto ahí! ¡Creo que es Mario! ¡Mira Mario por Reino! ¡Nooo! ¡Mario! ¡Estoy aqui! ¡Jajajajajaja! no sé qué crees que no lo sé me han puesto un subnormal antes que a mario cago en todo han puesto a reino me cago en el reino bueno perdón de mírga de tío me caen mejor que ti vale están pulsando porque yo cuando me mando dentro de los 8 estoy solito estoy que no será el hombre partido ha sido sin lugar lo nuestro querido bien hactor Gracias.